Si el caricaturista le da vida a sus muñecos Y un hombre enamorado le da vida al amor Yo estaba medio muerto cuando apareció el señor Y los cielos abiertos cuando de mi se acordó Y gigantezco el amor que tiene mi señor Ese amor es más grande que el sol Y que todas las cosas del mundo Gigantesco porque no tiene comparación Él es el dueño de mi canción Él es el dueño de mi futuro Su ADN está lleno de amor Pues la esencia de Dios es amor Y de tal manera nos amó Y a su hijo en la cruz se entregó Gigantesco el amor que tiene mi señor Ese amor es más grande que el sol Y que todas las cosas del mundo Gigantesco porque no tiene comparación Él es el dueño de mi canción Él es el dueño de mi futuro Música No hay pecado más grande que no lo borre su amor Ni frase mal inscrita que se pueda corregir Es tan incomparable la fuerza de su amor Difícil con palabras poderlo describir Gigantesco el amor que tiene mi señor Ese amor es más grande que el sol Y que todas las cosas del mundo Gigantesco porque no tiene comparación Él es el dueño de mi canción Él es el dueño de mi futuro Su ADN está dentro de mí Ha transformado mi corazón Y ahora sin él no puedo vivir Voy a ser su más fiel servidor Gigantesco el amor que tiene mi señor Ese amor es más grande que el sol Y que todas las cosas del mundo Gigantesco porque no tiene comparación Él es el dueño de mi canción Él es el dueño de mi futuro Gigantesco el amor que tiene mi señor Ese amor es más grande que el sol Y que todas las cosas del mundo Gigantesco el amor que tiene mi señor Ese amor es más grande que el sol Y que todas las cosas del mundo Gigantesco porque no tiene comparación Él es el dueño de mi canción Y que todas las cosas del mundo Gigante como en el cielo